y y muy buenos amigos como lo pensé como pueden ver si con 25 drama te regreso aquí a roblox phantom force y en el día de hoy toca un gameplay citó con las cara l que hace tiempito que no le damos calorcito porque estamos comprando nuevas armas así que vamos a ver cuál va a ser la próxima arma que vamos a desbloquear si no me equivoco la próxima arma desbloquear de esta clase sería la g36 que es de rango 25 ahora mismo estamos en el rango 23 prácticamente empezando el rango así que la verdad es que me tocó el me tocó el mapa bueno este mapa me está buscando a este suscriptor hola salido para el pérez que está por ahí nos tira una granada para allá así una granada más para allá con suerte vamos a poder matar cuánta gente se murió solito no tuvimos que hacer nada prácticamente a ver van a intentar capturar el... sí van a intentarlo madre mía 85 esta es una de las armas que a mí más me gusta actualmente por la sencilla razón de que es muy pero que muy confiable y hace muchísimo daño a mí es una de las que más me gusta prácticamente después que capturemos el punto ahora lo que hay que hacer es ahora lo que hay que hacer es defender este sitio con defender este sitio con todo lo que tengamos acá defendemos el sitio con todo lo que tengamos LOL ¿qué me pasa? yo me muevo el mouse ese tengo la sencilla, ¿dónde tengo la sencilla? uff no sé qué pasó LOL una maldita escopeta un loco con una escopeta bueno 5 kills no está mal para empezar la partida ahí tenemos el control del punto ¿verdad? sí, estamos súper bien entonces después que mantengamos el control del punto me pueden matar 30 veces si quieren eso es una cabeza ahí recargamos nadie en el punto todavía bien ¿cómo? hola ¿dónde vas, loco? cuidado por aquí estoy a nada de vida así que con cuidadito seguimos teniendo el control del punto lo cual siempre es bueno y va a hacer que pierdan súper rápido así que yo que me alegro ¡epa! ahí está madre mía pensé que no se iba a morir nunca LOL ese de arriba no murió ¿what? nos quitaron el punto muy malo vamos al punto vamos al punto vamos al punto eso es una RPK eso es una RPK eso es una RPK eso es una maldita RPK nos está disparando recargamos muerto mierda bueno pues está bien una triple una triple con colateral doble de la granada la granada la granada es la clave loco la granada es la clave que actuamos el sitio y defendemos la posición no tenemos nada más que preocuparnos ¡epa! nos quitaron el sitio ¿quién demonios nos quitó el sitio? a ver ¿dónde está? capturamos el sitio y nos vamos a cobertura el enemigo viene siempre de frente así que y ese es el problema de esto ¿cuánto llevamos? 15-4 muy bien buena partida cuidado uff cuidado con los de arriba no me está apuntando pero no lo puedo marcar está disparando pero no parece que está detrás de algo que no estoy viendo o algo que no ha cargado todavía parece por letras por letras por letras uff me salvaron la vida alguien estoy de 50 de vida eso nunca es bueno ok por letras tengo cubierto por el frente lol vi son toda la gente que hay allá arriba el maldito francotirador esos son los que tenemos que matar tengo que matar a esos dos francos de allá arriba antes de que sigan causando más problemas bien lo bueno es que podemos dispararle a través de eso que tan pronto si veo el piso si veo donde están disparando los puedo matar sin problema está bien no importa un M60 lol ya los vi ya los vi ya los vi eso es todo lo que necesito saber maldita sea loco con estos dos camperos llevan toda la partida ahí arriba vamos a ver si puedo salir con alguien que esté aquí mismo ahí yo creo que los mataron con ese y si no pues le tiré una granada el otro está a punto de morir también así que nada de que preocuparme y todo esto está muerto también perfecto punto limpio despejado vamos a proteger este lado del spawn y que se queden a dormir ahí seguimos con el punto y el perecer hay enemigos de frente así que granada para allá epa enemigo por la parte de atrás mira mira nos capturaron el punto en la cara solamente un tipo único que no sé dónde está dónde está tercera vez que capturo el punto yo solito niñe muerto cargamos nada por acá atrás estoy loco porque salga un buen en el Call of Duty este de la segunda de la segunda guerra mundial quiero ver quiero ver qué tal está de seguro de seguro vamos a subir la campaña porque va a ser epicísima eso te lo puedo decir yo desde ahora va a ser epicísima es que no se dan cuenta que le estoy disparando ¿entiendes? no se dan cuenta que les estoy disparando porque están tratando de hacerse los kills con la con la metralladora con los francotiradores perdón y no se dan cuenta que les estamos violando prácticamente dame asistencia dame asistencia nene ahí está una asistencia bien rica en una doble kill no es que sin balas mierda tengo 16 balas así que puedo matar uno me molesta un ojo R buena esa no muero no muero loco está ciego está ciego está cuátruple papá es a cuátruple ¿qué es esto? mierda se carga hay un tipo por aquí buena el yomo está unstoppable hoy el yomo está caliente buena la buena la buena partida loco la buena partida así me gusta estamos hoy estamos hoy vamos a ver a ver si a ver si este lo mata y me llevo los puntos dos meses para matarlo loco son imposibles esta gente toda la zona limpia por ahora muerto aquí aquí al lado hay uno vamos para acá buena están subiendo por este lado así que los tenemos aquí hay uno si no me equivoco no pasa nada nos quitaron el punto ¿qué pasa? lo capturamos en dos segundos otra vez y ya está esta gente es malísima epa ok hay uno ahí con una ah una SKS loco ya estamos hablando vamos a capturar el punto ahora ya nos hicimos las treinta y pico bajas así que vamos a capturar el punto ¿dónde vas tú a capturar? venga punto para mí ahora ahí hay un par de gente tenemos el punto capturado otra vez está a punto de morir ese vamos a por ese vamos a por ese buena buen kill buena limpieza y estamos en los treinta y pico ya ¿no? tenemos que estar cerca de los cuarenta kills ya y nos queda partida para ganar así que ¿llegaremos a los cincuenta? no lo sé pero lo vamos a descubrir en unos segunditos esta arma está rotísima buena epa ¿quién me disparó? hay alguien más por aquí que me está disparando no sé quién es es la verdad a ver avanzamos están pinchados el problema es que en vez de intentar cambiarse el francotirador a otra arma y con eso intentar que no le campiemos el spawn se quedaron todos con el franco y tienen un equipo de como diez personas jugando con franco toda la partida y eso como que no les está ayudando mucho que digamos la verdad ¿qué les voy a decir? ¿vieron toda la gente que hay allá? hicieron una granada hace que se muevan ok ese está a punto de morir muerto no hay nadie más por allá había uno por acá no sé dónde está recargamos perdimos el punto otra vez cuidadito que nos quitan el punto fíjate hombre al del medio loco en verdad lo dejaría hasta con el punto pero como me dan 200 puntos cada vez que lo capturo pues no me me dan 250 puntos cada vez que lo capturo el punto ¿cómo no muere el loco ese? ¡epa! escondido en el punto ¡ah chamaco! no, él no lo mata ¿en serio? ¿qué hace? con una escopeta allá arriba me parece genial tenemos el punto todavía no hay nadie en el punto no, bien vamos a ver dónde está el enemigo un poquitín ok vamos para el otro edificio ¿me maté? sí me maté cuando me caí 47 y 10 venga venga dame 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 un par más dame 3 más necesito solamente 3 vamos a llegar a los 50 quiero llegar a los 50 vamos allá a ver dónde está esta gente hay un tipo bugueado perpicio ¿lo vieron? epa ¿puede ser que haya alguien aquí? no vamos a matar vamos a matar vamos a matar ok 48 vamos a los 50 nene este es el tanque hay uno ¿no? sí epa buena 49 cargamos el arma coño gol what the fuck a ver si la meto falle la granada están ahí adentro campeando ¿dónde va el loco ese? ¿qué les pasa? ¿qué hacen? buena la doble nene buena la doble ¿cuántos puntos? 54 kills está mal vamos a castrar el punto y con esto perdieron qué partidita loco 54 10 pues bueno chicos lo dejamos por aquí espero que les haya gustado la partida ya saben que si les gustó pueden darle like comentar suscribirse y hasta la próxima partida adiós chau 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 chau